Música Yo soy la milonga brava, candombra y entradora Yo soy la milonga brava, candombra y entradora Yo soy la expresión sonora, el progreso de Sinacha Cance un beso la muchacha, de boca fresca y golosa Y me bailo en la baldosa, quebrada del conventillo Con el mozo del albino, a quien le dio el corazón Música 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 Música